¿Tú estás listo? ¿Ya? ¿Listo? ¿Listo? Va alineado, alineado ¡Ah! ¡Yeah! ¡Ah! ¡No te quedo! ¡Ah! ¡No te quedo! ¡Ah! ¡No te quedo! ¿Dónde cuesta? ¡Ah! ¡No te quedo! ¡Ah! 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 ¿Qué es mi? ¡Ah! 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 ¿Tú estás listo? ¡Ah! ¡Ah! ¡No te quedo! ¡Ah! ¡No te quedo! ¡No te quedo! ¡No te quedo! ¡No te quedo! ¡¿Cuál soy?! Yo quiero ver eso, pero bueno Adelame la pata blanca al izquierdo No me demora, no me demora De otro blanco No me gusta, mamá mía Ya no soy amigo, soy yo Yo soy mi cara No me gusto No, es mi amor No me gusto ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? No, 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 no No, no, no ¡Ahhh! ¡Dios mío! ¡Al fin! ¡Estoy incodiando después! ¡Ah, es muy bien! Yo voy a estallar Ok, no sé cuál era yo ¡Ahhh! La miesta está acá y después dije ¡Ahhh! ¡Ahhh! Le apreté a mi, le apreté a mi ¡Ahhh! Le apreté a mi, le apreté a mi, le apreté a mi Y le apreté a mi... Le apreté a mi, le apreté a mi, le apreté a mi Y luego la vi en la esquina y dice No, ya, ya ¡Ahhh! 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 ¡No! ¡No! ¡No!